Y estamos con la gente del Frente Social y Popular de Capitán Bermúdez, con Roxana Díaz y con Lucio Adino, que, bueno, están aquí porque hay una movida para ver si nuestros funcionarios se dan cuenta de la situación, del impacto que tienen estos aumentos siderales en las tarifas de los contribuyentes, al menos de la provincia de Santa Fe. Sandra, Lucio, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Como vos estabas informando a los televidentes, nosotros a nivel provincial, con el Frente Social y Popular, nuestro diputado Carlos del Frade y la diputada Mercedes Meyer, han presentado en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que nos proteja de los tarifazos que están llevando adelante la Nación y las provincias, haciéndose cargo de ponerlo en acto en los servicios y en los impuestos de cada lugar. Por esto es que el proyecto de ley contempla que se haga efectivo el cobrarle los ingresos brutos a las empresas, a las multinacionales y a las cerealeras, para que con esos ingresos brutos que hoy no pagan, se cubra lo que nosotros estamos cubriendo con el pago de los aumentos de todos los servicios, las tasas, los servicios incluidos, el transporte, que nuestra zona no tiene debate acerca de la tarifa, hablo cuando digo nuestra zona, desde las líneas interurbanas que pasan por Granadero, Baigorria, hasta Puerto General, San Martín, jamás hemos tenido en estos años debate sobre cuánto debe costar el boleto, ni se nos ha presentado una tarifa o cuál es el gasto real que la empresa tiene para decirnos por qué nos cobran los boletos que nos cobran. Entonces, debido a esto, en cada ciudad donde el Frente existe de la provincia de Santa Fe, hemos llevado adelante una campaña con volantes que dicen no a los tarifazos. Estos volantes fueron entregados en mano a los ciudadanos de cada lugar. Nosotros en Capitán Bermúdez estuvimos un tiempo en el rincón de los debates, que la gente debe conocer, Santa Fe y la Avenida, es la dirección, y allí pudimos conversar. También fuimos a los comerciantes, a los comercios, entramos y volanteamos. Y todo esto, entonces, nos llevó a decidir lo que ahora Lucio les va a contar que hemos decidido hacer en Capitán Bermúdez. Sí, bueno, aparte de agregar, hay dos proyectos que presentamos a nivel provincial. Uno tiene que ver con dónde se pueden sacar los fondos para que la provincia no traslade esta quita de subsidio del Estado Nacional, que es a partir de cobrarle ingresos brutos a las cerealeras asentadas en el cordón, que en su mayoría son extranjeras. Y están exentas todas. Y están exentas del año 91. Hay una discusión ahí si se le cobra retroactivo desde el 91 o empezar a cobrarle ahora para absorber ese costo de aumento de las tarifas. Y la otra es exceptuar a los trabajadores desocupados y a los jubilados que cobran la mínima, ahí se está determinando un monto, en realidad nosotros decimos que cobren menos de 12.000 pesos, para que también sean, digamos, que no se le cobre el aumento sugerido por la provincia. Son esos dos los proyectos que hemos presentado a nivel provincial que, bueno, ayer justamente tuvimos un encuentro con jubilados donde llevamos esta invitación para el día martes a partir de las 18 horas en la vecinal de Barrio Centro, martes 17, que vamos a desarrollar un encuentro multisectorial con distintos sectores, tanto de la vida comercial de la ciudad, como estudiantes, docentes, sindicatos, vecinales, centro de jubilados. La idea es hacer una discusión alrededor del impacto que genera en este aumento de tarifa en la economía tanto familiar como en la economía de cualquier comercio o pequeña y mediana industria. Han charlado a través de Carlos del Frade en las reuniones parlamentarias si esto puede cambiar, porque hasta ahora es no, 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 en nación, en provincia, cuando fueron a ver el tema de la luz principalmente, hasta ahora son todas negativas de los gobiernos. ¿Han podido charlar con Carlos a ver si hay en los legisladores oficialistas algún atisbo en cambiar esto y que vean realmente el golpe que hay en el bolsillo del usuario de Santa Fe? Hay ciertos legisladores oficialistas que estarían de acuerdo en llevar adelante este proyecto, pero la mayoría de los oficialistas no. Sabemos que somos minorías, por eso nosotros siempre decimos que lo burocrático es importante y lo burocrático nos lleva a lo legal, pero también es legítimo poder tomar estas medidas de organizarnos y como pueblo empezar a luchar para que estos representantes de la minoría puedan tener fuerza en las cámaras porque los apoyamos con una acción que tiene que ver con defender nuestro salario, con defender nuestra calidad de vida y por eso invitamos a no dejar de debatir en las plazas, en las calles, en las vecinales y de buscar medidas y acciones para protegernos porque nosotros no tenemos por qué pagar lo que otros han robado y es siempre el trabajador, la trabajadora, los jubilados que fueron trabajadores y trabajadoras los que se hacen cargo de solventar estos desmanes que hacen tanto... Nosotros no queremos que la EPE deje de ser provincial, lo que queremos es que sus direcciones se hagan cargo de lo que han hecho mal, tampoco estamos en contra de los trabajadores de la EPE, sí estamos en contra de las políticas que hasta ahora se han llevado adelante desde la EPE con los distintos gobiernos que han tenido sus direcciones dentro de la EPE y en los servicios privados que dejemos de financiar a las empresas privadas que hagamos las obras que se tienen que hacer en las ciudades y que no paguemos nosotros en lo que ellos no invierten y además de esto ahora se viene el tarifazo del gas donde dejamos de comprarle el gas a Bolivia para comprarlo a Chile con todo un sistema que nos va a salir el triple de lo que nos estaba saliendo antes y esto nos reditúa en un 700% de aumento por eso los convocamos el martes 17 de mayo a las 18 horas en la vecinal de Barrio Centro para poder llevar todas estas preocupaciones que tenemos y ver qué tácticas nos damos para defendernos Indiscutiblemente, Lucio, que esto ante una minoría de legisladores que presenta esto tiene que ir acompañado de un apoyo masivo de la población si por ahí la gente que lo padece que claramente ha perdido el poder adquisitivo acompaña el reclamo seguramente algunas voluntades que hoy parecen todavía más cercanas a defender los ajustes que el bolsillo de la gente podrá cambiar si la gente se queda en casa tranquila por ahí va a ser más difícil Exacto, la idea es eso porque no solamente en Capitán Bermúdez se están generando este tipo de espacios estamos viendo que a lo largo y a lo ancho de la provincia empiezan a emerger, digamos, estos espacios donde dicen, porque recién ahora se están recibiendo las boletas y el impacto que esas boletas tienen se está analizando, es muy reciente entonces, bueno, estas multisectoriales me parece que aportan y colaboran con aquellos representantes tanto en la Cámara de Diputados senadores o representantes de gobierno que tienen la obligación de dar respuestas concretas a la población hoy justamente hay una reunión ahora se está planteando la multisectorial de Rosario que aparentemente va a ser recibido por el gobernador de la provincia para también ver de qué forma puede o escucharlo y ver de qué forma puede volver atrás esta cuestión porque lo que plantean gran parte de la Cámara dice, bueno, ante esta situación y todavía no hay digamos, hay una demanda por parte popular creciente a partir de estas multisectoriales distintas expresiones que se vienen desarrollando en la provincia, de todos los sectores desde los jubilados, los trabajadores hasta los comerciantes hay gran parte de la Cámara que está diciendo, bueno paremos el aumento hasta tanto ver cómo lo podemos resolver o sea que hay niveles de situaciones que, bueno, que pueden o avizoran una posible resolución y esto depende, digamos cómo nos movilicemos los vecinos gracias por venir a los dos muy amable no, gracias a ustedes gracias gracias